Si cayó la pelota, antes de que me había... Hola, mi nombre es Ana María, mi nombre es Ana Sofía, mi hija. Recogela. Ahorita la recogemos. Nosotros vendemos bobes para bebés importados y ropa para niños en general. En esta oportunidad, ¿qué queremos comprar la ropa? Yo quiero que me coje la pelota. Ya la recogemos, porque queremos contarles una historia, ¿cierto? En esta oportunidad, la historia de mi vida. Para que quiera venir a escucharnos.